O por lo menos, a lo mejor para ciertas personas sí, pero que no es algo universal, ¿no? A lo mejor te encuentras a alguien que te dice, pues yo es que necesito el mar cerca para vivir y nosotros aquí en Madrid dices tú, ¿por qué? No, pero, o sea, creo que también es así, ¿no? Como que todos tenemos nuestras prioridades en la vida y cosas que nos hacen falta y que al resto a lo mejor no. Y que nos hacen diferentes también. Y creo que el problema que tenemos con la atracción sexual es que ya hemos mucho tiempo hablando por hecho que es universal. Y no es verdad. No es como también, pero sí, toda la razón es muy bueno. Y desde más, o sea, porque yo considero también que el objetivo de cada activista o de cada persona que tiene una identidad es muy diferente. O sea, considero que según nuestras experiencias vitales es muy distinto a lo mejor lo que yo quiero pelear de aquí a 10 años y a lo mejor lo que queréis pelear cada uno de vosotros. Entonces, ¿qué ideas tenéis cada uno? No sé, Heidi, ¿a ti qué se te ocurre? Yo más o menos igual que Lucía. Sobre todo, despatologizar la orientación, porque sí que es verdad que ir al psicólogo o a la psicóloga o lo psicólogue es una ruleta. Te puede tocar una persona que te ayude y te escuche y no te juzgue en absoluto o te puede tocar una persona que lo primero que te diga es eso no es una orientación, eso es un problema, eso es hormonal. Entonces, si lo primero que hacemos o una de las cosas que hacemos como colectivo es despatologizarlo, es decir, como ha explicado Lucía, decir, esto es una orientación, esto es normal, somos personas válidas, pues partiendo de ahí será mucho más seguro para todo el mundo, para todo el colectivo, ir al psicólogo, pedir ayuda psicológica o de cualquier tipo, en general, ir a profesionales de la salud. Entonces, me parece un frente súper importante con el que tratar. Y también, no solo a nivel de profesionales de la salud, sino a nivel de colectivo LGTBIQA, pues hacernos hueco. O sea, recordar que la A está ahí y que no es de aliado ni nada por el estilo. Bueno, parece que llevamos aquí un montón de años existiendo, pero se les olvida que estamos ahí. Y muchas veces nos intentan borrar, intentan poner solo LGTBIQ. Si somos el más, ¿por qué no nos gusta el más? Yo no lo entiendo. Claro. Ella es toda su sigla, pero tú tienes que ser el más, es que te ganas de tocar la paleta. Y que luego te dicen, sí, sí, hemos puesto el más, te estamos incluyendo. Claro, claro. En la realidad, no estamos ahí. Nadie piensa en nosotros. Entonces, poner la A y recordar que somos la A. Entonces, yo creo que esos son frentes súper importantes. Y luego difundir información de qué es la sexualidad, qué es el espectro asexual. Todas estas cosas que, como antes decías María, pues está un poco mal, desinformada la gente, ¿no? Como que tienen a veces ideas súper erróneas sobre lo que es. Vamos, esa sería mi idea, lucha ideal. ¿Y tú, Loga? ¿Qué se te ocurre? Pues, no lo sé. Yo, quizás lo que he hecho en falta muchas veces, y que creo que está relacionado, no con conseguir todas las cosas que habéis dicho, pero sí con cómo conseguirlo, es que yo noto como que el colectivo asexual no tiene el mismo sentimiento de unidad que otros colectivos. Y no sé por qué, no sé muy bien por qué, pero como que tengo la sensación, o sea, yo, por ejemplo, cuando descubrí el término y conocí el colectivo de Madrid y tal, yo pensaba que éramos cuatro gatos. Y resulta que cuando me he salido de ese círculo y me he ido a otros, hay muchísima gente asexual. Y dentro del espectro, muchísima, muchísima, muchísima. Y hay algo que no entiendo, que no sé por qué, no sé qué estamos haciendo mal, desde el colectivo o a nivel individual, que es que no, no sé, o sea, luego estamos aquí, por ejemplo, seis personas cuando, no sé, no sé, creo que algo falla y creo que está muy relacionado con, o sea, que necesitamos hacer piña para conseguir todas esas cosas. Y quizás, no sé, descubrir que está fallando, por qué la gente no se siente bienvenida en el colectivo. Creo que también el no sentirnos bien recibidas en el colectivo LGBTIQA. También está muy relacionado porque muchas de las personas asexuales no sufrimos solo una opresión. Entonces, muchas veces, cuando queremos hacer activismo, pues o tenemos que priorizar o tenemos que repartir el tiempo y las energías. Y el hecho de que estemos tan fuera de esos colectivos hace mucho más difícil eso, ¿no? Porque, no sé, entonces no sé qué soluciones se pueden poner, pero a mí me gustaría que eso con el tiempo fuera cambiando y que el colectivo diera una sensación como más unido y con más fuerza. Yo, por hacer un inciso, también creo que un problema grande que tenemos es que cuesta mucho dar la cara. Entonces, me refiero, o sea, como que de pronto en pequeños círculos pues podemos llegar a ser más, pero luego hay gente que quiere tener como muy controlado con quién sale del armario y con quién no. Y es verdad que pertenecer a un colectivo abiertamente asexual en cierto modo te expone ya. Entonces, yo también como que he ido conociendo gente, de hecho, en otras plataformas, y en esas plataformas ni siquiera han salido del armario como asexuales porque no eran espacios seguros para nosotros. Entonces, también creo que tan mejor también el hecho de no acercarnos entre nosotres es porque no nos señalen. Y creo que este es un problema serio también que tenemos como colectivo, la verdad. Es verdad porque es una pena, porque hay como mucho activismo online, por ejemplo, pero luego presencial cuesta mucho. De hecho, hay entrevistas súper potentes, ahora mismo, en este orgullo, haciendo entrevistas pixelados o así, y teniendo un discurso súper potente porque no se ven todavía con fuerzas para salir del armario públicamente. Entonces, pero sí, habría que darle una vuelta también de cómo conseguir un espacio seguro para unirnos y que no pase esto. Es real. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad. ¿Y tú, Roberto? Y yo creo que con esto yo creo que como también hay mucha falta de información, hay mucha gente que vive sin conocerse a sí misma. Entonces, claro, podrá haber 80 personas a nuestro alrededor, pero es que a lo mejor no lo saben. Y entonces, es muy complicado. Claro, pero yo prefiero gente que sabe que es asexual, que muchas veces, o sea, lo dice porque yo me he enterado de que son asexuales y no necesariamente porque haya salido en la conversación, sino simplemente porque forma parte de su identidad y pues es una etiqueta que acompaña al resto que tienen, ¿no? Estoy hablando de gente que ya se identifica como asexual, pero que nunca acaba en círculos asexuales. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Que ese es otro problema y estoy totalmente de acuerdo. Que, por ejemplo, el tema de conseguir espacio en esos colectivos es importante porque, por ejemplo, a lo mejor una persona no se ve con fuerzas para dar la cara en una entrevista, pero muchos colectivos a lo mejor tienen como un horario en el que una persona con dudas puede ir y preguntar y a lo mejor la mayoría de la gente no va a dar la cara en una entrevista. Pero a lo mejor, si puedes dedicar unas horas a la semana a ir a ese sitio, a estar allí y responder preguntas a una persona que probablemente sea asexual porque si tienes dudas es que, ¿sabes? Sí, también lo que decías de tener un espacio que también es vital y también que pertenezco a un colectivo LGTBIQA, o sea, que sea un espacio donde puede ir cualquiera, o sea, tú ahora mismo, yo que sé, vas a los espacios grandes y entras y nadie te está preguntando ni te está señalando, nadie te está diciendo qué eres o qué no eres. Porque ya tienes esa vía de, mira, soy una persona residente sexual o de género o tal y vengo aquí porque es mi espacio y ya está, nadie me pregunta. Y es verdad que nosotros, en mi sentido, estamos muy aislados. O sea, es una precariedad real. Y además, o sea, solamente hay que verlos, yo creo que ahora mismo en la mayoría de los grupos somos la única orientación que pelea en solitario. O sea, el resto son todas asociaciones LGTBIQ, de deporte, de no sé qué, de ocio, de tal. Es como permitirse el lujo... Pero si meten incluso BDSM. Claro. Meten antes BDSM que la sexualidad. Que no me parece mal, pero... Ya, tú sabes que es una práctica así, pero es como eso, ¿no? Es como permitirse el lujo de tener apellido, ¿sabes? Es por así decirlo, o sea, de juntaros por otras cosas que ni siquiera son vuestra orientación. O sea, ya os juntáis para jugar, o vos lo que os gusta, pero... Yo qué sé, o sea, si es tantísimo, si tenéis tantos espacios, que os permitís el lujo de esto. Y aquí ahora mismo, pues, sinceramente, nos juntamos por orientación y muchas de nosotros no tenemos nada en común. Y a ningún nivel, o sea, yo qué sé, ahora mismo el colectivo LGTBIQ, pues, son de partidos políticos, no sé qué. Y aquí nos lo preguntamos por no matarnos ya los cuatro que somos, ¿sabes? Pero es como muy precario, o sea, la verdad, y es real. O sea, ahí tienes toda la razón del mundo y no tenemos espacios, no tenemos sitios donde convivir y si nos juntamos es para tener que ir a pegar los derechos, por así decirlo o no, a pelear nuestros derechos. Y otra gente, por lo que tú decías también, pues puede ir desde otro punto y puede hacer otro tipo de cosas, porque para nada, por ser asexuales, nuestra única cosa que nos tiene que quedar en la vida es hacer activismo. Es que para nada, tenemos derecho a hacer otras mil cosas y a juntarnos con nuestra gente para hacer otras cosas, pero es cierto que no tenemos espacios y es real. Nosotros lo hemos hablado muchas veces, es que ahora mismo no tenemos un espacio donde ir, porque sí, no hay. Yo creo que... O sea, creo que es muy potente también eso que acabas de decir. Es súper importante lo que has dicho, porque en ACES es un tema que últimamente pues sale recurrentemente porque es una necesidad de tener un espacio. Hay gente con la que no nos podemos encontrar porque no tenemos un espacio seguro y es muy complicado gestionar encuentros donde nos podamos mantener una conversación con un mínimo de intimidad y con un mínimo de seguridad. Y eso es muy injusto para todos, para todas las personas del colectivo, no poder contar con esos mínimos. Vamos, a mí personalmente es una cosa que me sienta, que me duele mucho no poder encontrarme con algunas personas o cuando estoy con ellas estar en cualquier sitio que digo, Dios, es que no es posible tener una conversación tranquila donde haya intimidad, donde pues eso, no te escuche la gente hablar de tu vida privada porque no todo en la conversación corresponde a lo social o a lo público. No es justo que las personas no tienen que pasar por esto. Nosotros también somos parte del colectivo de la diversidad y necesitamos recursos para poder llevar, o sea, para tener derechos. Es muy importante ese punto. Cualquier otro tipo de actividad, o sea, ahora, un cineforum, una actividad, un taller de lo que sea. Es que no tenemos ese sitio, es que no lo hay. Y los espacios estos que tienen recursos no nos incluyen, los salones dan un espacio a nosotros. Y no será porque no nos estamos peleando y no estamos ya metidos dentro de muchos, pero es que no es así. Y cuando te lo dan, luego no es un espacio seguro. O sea, te lo dan un poco ahí como que sí, te le doy. Pero es como, no, también que me lo tienes que dar protegiendo y cubriendo las necesidades de mi colectivo concretas. Que también las hay. ¿No? Que eso también es como importante. Como, no nos puedes incluir así porque sí. Igual que no puedes incluir a otras identidades así porque sí. Porque entonces, no, o sea, hay cosas que tenemos en común y luego hay una necesidad específica de cada colectivo que también tiene que ser un espacio seguro a ese nivel. Pero vamos, real, totalmente real. Sí. Y sobre todo si te vas a lo mejor ya incluso a pueblos o ciudades más pequeñas, ahí ya la dificultad es doble. O sea, que ahí sí que es cierto que normalmente el resto de colectivos en esos lugares también está con la misma dificultad a lo mejor. Sí, pero si a lo mejor el otro tiene un poco la sensualidad y mencionarla. Claro, claro, eso es. Es como, está siempre detrás, pero ya es que está muy mal. Entonces, bueno. Pero sí, si estamos en esas ciudades de grandes. No sé, Roberto, ¿tú alguna necesidad que creas? Yo, pues primero rescato un poco el tema del principio de la patologización porque a mí, por ejemplo, me pilló cercano y es un fastidio porque es que incluso aunque no te sientas mal o no sea lo más importante con tu orientación, parece ser que mencionarla en los clientes que deberían ser profesionales que te ayuden con tu salida, pues puede acabar siendo un calvario. Y si no tienes muy claro lo que eres o dejas de ser, pues incluso que te digan que eso está mal y te intenten cambiar y tú te lo creas. Porque claro, ¿de quién te vas a fiar? ¿La persona que en principio sabe de esto o de ti? Y luego, otra vez, lo de los colectivos, claro. No hay espacios físicos para nosotros en ningún sitio, parece ser. Yo casi todo el mundo que conozco, todo el mundo que... No, realmente todo el mundo que he conocido del espectro que me lo haya dicho ha sido en redes y a veces he encontrado a alguna gente en persona. Parece que no existamos y sí, claro que existimos. O sea, te vas a los datos y los más pesimistas te dicen una de cada 100 personas y luego, ¿a quién conoces? A nadie. Y en los colectivos vas y tampoco ahí, tampoco cabes. No cabes con la gente cis, hetero y halo y tampoco cabes con la gente... Aparentemente no quieren que quepas en los colectivos LGBTQA+. Y no está bien esta exclusión que hay o incluso cuando hay inclusión, como decís, que es un poco para que no nos digan que los echemos fuera, pero luego de verdad no hay nada. Yo también a lo mejor... Bueno, a ver, ¿quieres decir tú algo? No, estaba pensando que es verdad que el tema de la patologización es también prioritario y que es intolerable que los profesionales no se responsabilicen de su formación e intenten cambiar la orientación sexual de alguien. Eso tiene un nombre, se llama terapia de conversión y está con ser a nivel internacional como una tortura. Aparte de que no tiene ninguna validez, vamos a intentar cambiar la orientación no se puede y no tiene ninguna validez ese tipo de terapia científica y lo único que generan es más malestar y más problemas. Y esto no podemos tolerarlo. Sí, que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Que se pase con nosotros por alto. Es muchísimo más común de lo que nos imaginamos. Que eso pasa, o sea, nosotros hemos sido... O sea, lo han dicho un psicólogo a la cara de... Es que el sexo es como la cerveza, al principio no le gusta a nadie. O sea, y eso... Madre mía, es que... Y en un sitio... Nosotros hemos escuchado en el público. Efectivamente, y nadie... O sea, que si se nos dice en público un psicólogo rodeado de psicólogos y pues imaginaos lo que puede llegar a pasar. Yo no me lo quiero imaginar, o sea, porque bueno, de cierto modo lo sabemos. Es que no te imaginaste porque testimonios de gente que lo ha sufrido hay un montón. Y está pasando. Entonces también que nos señalen como el colectivo en plan qué necesidades tenéis vosotros cuando también, fijaos, nos preguntamos si sale todo esto y no hemos acabado de lucir ni siquiera la representación en los medios. Que también sería para hablarlo en otro momento, ¿no? En plan, la poca representación que tenemos y también el logro esfuerzo que supone esto de estar peleando por visibilizarnos y explicar constantemente que existimos. Y otras tantas mil cosas, violencias en las parejas. Los delitos de odio, que es otro tema, ¿no? Delitos de odio, que no tenemos derecho tampoco a denunciar ni nada. Y es que esto, obviamente, creo que también, que seamos también un colectivo acusado de que estamos haciendo lucha para nada. ¿No? De que nos hemos... ¿Que para qué nos unimos, dicen? Pues creo que efectivamente, precisamente, creo que me quedaría un poco con lo de Logan. Lo que hace falta es que localicemos más estas cosas y nos unamos más. Porque creo que también es verdad que es más fácil. Cuando ya vamos haciendo un grupo es más fácil dar la cara y es más fácil y se dice parte de algo. Pero igual, si te es algo a lo mejor necesario de lo que tenemos que trabajar. Y también el ser joven de edad, ¿no? Porque eso como también todos están jóvenes y, ¿no? Y la gente mayor que está descubriendo ahora con 60 años o con 50 años después de una zona de descansar y muchos de ellos sufriendo muchas violencias. Sí. De pronto te llegan ahora y te dicen, es que me acabo de dar cuenta de que soy asexual. Entonces, bueno, creo que todo esto daría para hablar mucho más. Sí, porque ese es el tabú del tabú dentro de la sexualidad. Sí, obviamente. Cuando... Que pasa con personas de más edad. Y, bueno, no sé, así algo más que queramos hablar. Yo creo que ya de tiempo nos hemos pasado un poco, me parece a mí. Esto me ha avisado de que a los 40 minutos no nos echaban, que nos dejaban porque éramos asexuales. Ha dicho que como has actualizado la última versión, que nos deja... Ah, pues sabe que era un regalo por el orgullo y nuestra visibilidad. Madre que sea. O sea, yo creo que más o menos hemos tocado así todos los temas. ¿Algún tema que se os ocurra que queráis tocar que os parezca importante? Tienes comentar y tal. Igual el tema de las parejas, ¿no? A lo mejor insistir un poco más en lo que decía Lucía, que la atracción sexual no es universal, el sexo no es una necesidad y una pareja... No, para tener una pareja o parejas o vínculos afectivos, no es condición necesaria para su validez tener relaciones sexuales. Tengas la orientación sexual, sexo afectiva y temas. Y que muchas veces eso, la necesidad de tener sexo es creada socialmente. Es decir, también deberíamos ver si cambiamos toda esta cultura alocéntrica, ¿no? ¿Hasta dónde llegaríamos las personas? Sí, sí, total. Estaría bien también hablar qué significa, o sea, qué hay alrededor del sexo construido, ¿no? En plan, pues el éxito, la madurez, el dinero que mueve él, porque a su alrededor giran muchas industrias, estética, fotografía. Bueno, farmacéutica, vaya. También, sí. Pues sí, o sea, realmente, sí. No, que yo iba a añadir ya sobre otro tema, pero sí vas a concluir sobre este. No, comenta. Pues otro tema, el de la felicidad, un poco, que esto para nosotros ya es un poco más obvio, pero al principio es más complicado. El tema es como a veces sales y es como soy asexual y la persona, ¡ay, pobrecito! Y casi como que te acaricia un poco el pelito, ¡ay, qué mal, lo vas a pasar! Y, no, a ver, no, yo, no sé, una persona hetero es más feliz que una VIP porque le atraen menos géneros o algo así, porque me acabo de enterar, si es así. Pues claro que no, simplemente no experimento esta atracción y ya está, no es ninguna necesidad, ni es mucho menos algo que tenga que esforzarme por conseguir y cuando lo consiga voy a ser feliz. Seré feliz cuando me acepte y sobre todo cuando mi entorno me deje que me acepte y que sea yo mismo así. Y ya está. O sea, no hay ningún problema, claro que no. Ni el no experimentar atracción sexual hacia nadie, ni el no tener deseo. Que hay personas que tenemos más, que tenemos menos, y parece ser que las personas que, aparte de asexuales, tienen poco deseo o no tienen ganas de sexo, tienen como el doble de, si tú sí que vas a estar, te lo vas a pasar fatal, lo siento mucho, Jolín, qué mal que te haya tocado a ti esto. Y no, para nada, no es ningún problema, no hay que curarlo, no hay que cambiarlo, ni te hace más feliz ser de otra forma, tener otra orientación o tener más deseo. A mí me parece súper práctico, creo que nos quitamos muchos dramas. O sea, antes de descubrirlo, igual es un poco rollo, porque tenemos que pasar por protocolos que no nos gustan, no sabemos por qué, pero una vez que descubrimos que somos asexuales, es como, ya no tengo que fingir, ya paso de todo. Bueno, a mí me parece muy práctico. Eso sí que es verdad. Yo sí que es verdad que hayas, yo sí he escuchado alguna vez, me han dicho lo de, ah, bueno, pues con muchos asexuales, pues ya no tienes ningún problema en la vida, porque total, si es que a ti te da igual todo. A ver, tampoco es eso. Es como, bueno, igual también no es así, ¿eh? Pero tienes otros que ensucian menos. Claro, eso, o sea, porque es un poco banalizar, la gente cuando dice esto, o sea, ay, ojalá fuese yo asexual y arromántica, si no tendría estos dramas, es como, no, pero ¿sabes lo que tendrías? Afobia a la que enfrentarte. Entonces, bueno, es que te lo dice y está banalizando. Y no saben la realidad de ser asexual y arromántica, porque realmente sí que hay dramas. Claro, que no tiene tampoco que ver, porque la afectividad y todo lo que pasa en tu vida no tiene por qué estar atravesado por esas atracciones, claro. Sí, yo creo que a lo mejor es eso. Lo que estamos hablando un poco desde el principio, lo que se piensa, que es que careces de sentimientos y de emociones, y ya coger su concepto como es un robot, ni siente ni padece, que es como nada que ver, simplemente no estoy siguiendo. O sea, lo que sigo son los códigos que la sociedad ha aprendido. Entonces, al final, se vuelve todo un poquito más complicado, porque aunque no entre, esos códigos vivan un mundo con ellos. Entonces, como que es muy enrevesado, sí. Entonces, bueno. Y lo que decía Roberto también, que lo que está diciendo, también estaba pensando, pues el tema de la soledad, ¿no? ¿Cómo pesa, tal y como está organizada la sociedad, ¿cómo te deja fuera? Y cómo pesa el miedo a la soledad. Sobre todo a largo plazo, ¿no? Rechazo lo que puede generarte. Bueno. ¿Algo más que añadir? Pues que el problema no es la sexualidad, sino el iPhone. Claro. Y bueno, que también somos parte de la diversidad y que si nos está viendo también cualquier persona sexual, que aquí estamos, que se puede ser feliz siendo asexual. O no se puede, igual que nadie puede serlo, no lo sé, pero, pero, bueno, principalmente eso y luego también si alguien necesita más información, lo que sea, que nos escriba, estará por algún sitio de por aquí en nuestras redes o tal y que es genial encontrarse a un emisme y poder ser un emisme. Creo que también es un mensaje que desde aquí ha quedado bastante claro que al final también para poder vivir con otros lo importante es encontrarnos a nosotros y poder también como negociar esas cosas, ¿no? y de ese momento y de ese momento